Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo, te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo, dime quién contra mí Si, si, si Dios es conmigo, dime quién contra mí Yo me río, yo me río